En Rockten entendemos las necesidades de los empaques de cartón. Nuestra compañía es reconocida mundialmente por la alta calidad de nuestros productos y por el servicio de calidad que ofrecemos. Podemos manufacturar desde empaques sencillos y de un solo color hasta empaques de colores con diseños y formas únicas para usted. Estos empaques los puede utilizar para todo, envíos, protección, exhibición o para almacenar. Lo que sea que usted busque, lo tenemos. No espere más, contáctenos hoy.